qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con un gameplay hoy os voy a enseñar el modo de battle royale del blanco 4 vale que es un juego que ya sabéis que sale este año que tiene una pinta impresionante pero impresionante y todo el mundo está hablando muy bien están diciendo hasta que le va a hacer la competencia a heart for nine bueno vamos a desplegar vamos a empezar no jugar nada ya estáis viendo que voy a jugar en playstation 4 vale la beta cerrada de playstation 4 y la verdad tío que estoy nervioso primero porque soy un puto manco con el mando segundo porque no he visto nada ni sé cómo se juega entonces va a ser mi primera partida entonces puedo manquear mucho puede que manquee poco puede que hagamos una buena partida puede que como el orto más me doy por la segunda de quedar como el orto ya os digo está en su fase beta como estáis viendo por ahí arriba pero ya os digo que todo el mundo que estoy viendo que está hablando de él vale está hablando vale cosas brutales esto ahora mismo estamos estamos en despliegue pendiente así que ya sabéis correr saltar agacharse perfecto las cosas normales las hostias vale ya decía digo todos en el mismo lado me ha asustado no voy a mentir así de puto novato por la vida pero bueno vale estamos en grupos de cuatro como habéis visto vamos a estar con personajes que están silenciados que son aliali y star y macuna que soy yo y casta me hace falta salta por aquí guay bueno bueno allí algunos ha encontrado algunas armas que hay aquí ya sabéis en la zona de en el lobby por llamarlo así vamos a pegarle esto una hostia a este otra se ve muy bien pero la cosa es que vaya sin la tanta peña porque somos 78 vale vale ahora lo único es coordinarse el mapa me parece bastante grande para todo lo que hemos visto en blanco no el call of duty no sólo es raro vale ya la gente está saltando yo no quiero allí ha saltado mi compañero ahí la li ali ha saltado solo el casta también aquí yo creo que todo el mundo va a su puta bola el lista s está esperando y yo voy a saltar pero para las obras aquella que os parece no vamos a saltar y vamos a ir para las obras yo que sé yo voy a saltar no sé cada uno ha ido a un punto al punto que le ha dado la puta gana lo suyo es saltar con amigos eso sí lo digo jugar con amigos que ya sabéis lo que me pasa a mí en ese problema y ya tienen que ser amigos porque tengan la beta sabe que ahora mismo pues no sé si se despliega el paracaídas solo sí vale ya hay uno tirado en el suelo no ya hay uno muerto así en que mal vamos voy a intentar caer ahí perfecto y las armas lo que no sé vale vale las armas te las va encontrando por el suelo se ha detectado un posible derrumbe vale recomienda reubicación a zona segura indicada perfecto vale recarga y tenemos inventario vale como mira tenemos tenemos para darle todas esas cosas vale equipamos granada hay que mirar las cosas no se cogen vale vendas me cago en 10 l1 me vendo vale perfecto el 1 vale ya no tengo más está allí vale vale qué ha pasado no no ha pulsado al lobby error la partida ya no está disponible bueno pues ya estamos otra vez en el helicóptero como veis y que parezca mentira y lo que voy a decir va a decir pero mac west es normal es normal y no es normal esto que os voy a decir vale y lo primero de todo el inventario vale no tenemos nada que os voy a decir porque salimos por zonas distintas vale y diréis sí pero es que estamos una beta cabeza entonces no se no escucha el resto a les cejas y esos son españoles así que han saltado ya estaría guay ver dónde han saltado pero es que no los veo en el vale esos dos han saltado para allá vamos a ir con jota ya casi david que van para allá aparece o van a caer por ahí vale me voy a intentar arrimar al equipo si es que hay otra no puedo caer en picado van a la isla que ya en serio pavos no voy a ir yo a aquella isla tío me voy a caer aquí arriba por lo que veo si hay equipo arriba hay equipo arriba venda es muy importante llevar vendas vale equipar rápido vale abrimos atención un arma tío posible derrumbe una joder a zona segura indicada vale sí sí vale equipar rápido vale 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 joder no voy a encontrar ni un puto arma en serio hola hola por favor tengo munición entrega de suministros en camino vale munición por aquí granada oa hombre vale abro aquí coge este quiero cerrar vale esto lo puedo equipar no puedo soltar puedo y y puedo coger cosas pero no acelerador pero no es vale si hago esto he escuchado pasos no que están muriendo los nods allí mis compañeros están muriendo solos vale esto para mí esto para mí munición blindaje 1 del 1 no quiero nada silenciador que se lo equipa directamente por lo que estoy viendo ahora una mira no vendría nada mal vale y nos tenemos que pirar ya de aquí tío nos tenemos que pirar aquí cogemos esto y vámonos de aquí atención derrumbe de círculo inminente pónganse a salvo vale vámonos mira tenemos coches moto bueno en serio madre mía tío what he visto betas más betas que esto si es verdad que no es un triple A pero yo voy a salir vale salir tenemos que acostumbrarme a los botones vale estamos dentro estamos dentro además hay que mirar tío de una forma vale estas puertas parece que todas están cerradas vale coger calibre medikit lleno munición que viene muy bien silenciador lo que pasa es que hace que tenga menos daño vamos a coger no 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 con lo malo que soy yo lo que me falta a mi es ir con con un calibre alto con un calibre digamos con joder con un revólver estoy nervioso y todo vale puedo abrir aquí yo que nada vale medikit vale oh estamos mola eso esto para mi vale estamos en zona sin que esto lo vamos a abrir todo no será la mejor zona para equiparnos pero tío que quiere que te diga abre chaleco 1 aleceja por lo menos está vivo algo es algo nada chaleco 2 joder que por ahí he visto ahí por ahí algo nada me gusta eso de ir saliendo la gente aquí se mata que no vea abre yo es que soy muy lento esto vale para cambiar si 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 me mola bueno no espérate 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 porque si es como buscar los realistas me mola más este sabes lo que te quiero decir porque así nadie se entera vale aleceja está aquí conmigo no tengo ninguna mira y de esta tampoco tengo nada a ver esta le vale si mira parece que le vale algunas cosas a este vale vamos con el y ya que estamos vamos a ver los coches por fuera pueden tener algo me gustaría ver como es la explosión ole aleceja nos vamos y ya nos vamos que si si venga vamonos no mire más por ahí vamonos mira moto eh ese tío la de ceja este no me puedo fiar mucho bueno voy a bajar ahí no veo a nadie derecha izquierda me raya lo de la señalita porque no estoy acostumbrado a jugar así vamos a ver si encuentro algo aquí de escucha moto escucha moto escucha moto se piraba vale eso son vendas es lo único que hay aquí vamos a ver aquí vale eso ha sido un tiro que ha pegado vale bueno mira 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 eso mola eh le están pegando a leceja atención se esperan más derrumbes muévanse a la zona segura vamos a ir a ayudarle no sé si le han pegado o no le han pegado si vale creo que los he visto allí arriba ¿ves? vale no me lo creo uy vale paso ya he visto que este arma tan lejos es una basura pero una puta basura compañeros caídos todo depende de usted si si ya lo sé que todo depende de mi cabeza pero joder vamos a acelerador y paranoia bajamos vale es que con ese rifle ¿lo veis? hostia tío la distancia de este arma es una basofia bueno es que es normal atención derrumbe de círculo inminente pónganse a salvo ahí ya pasa un vehículo voy a pasar yo es que es no sé el daño que hace este también y tampoco estoy mirando yo por ahí vale esto va rápido me van a meter un francazo que vas a flipar chaval entrega de suministros en camino ¿dónde? ¡eh! ¡venga, hombre! ¡fuera! tus amigos no te van a cubrir uff uff vale quiero nada más ver cómo es tío vale no, no vale puedo hostia mira voy a cambiar esta munición vale perfecto sí esta sí francotirador no me veo tan seguro para llevar un francotirador con mando con ratón ya cuando hablemos este juego salga en PC ya hablamos otra cosa vale uff uff una muerte 19 esta es la cosa interesante esta mira no amplía mucho la putada no sé cómo cambiar si hay alguna forma de cambiar el equipo o no vale pero joder vamos a esperar que cierre para ver dónde cierra porque vale muévanse a la zona segura indicada vámonos venga vamos a entrar en el pueblo vale eso era un tío no joder aquí es que vale tiro por allí un montón vale vale te lo juro que he escuchado como pasos y me he rayado sabia te lo juro que un tiro visto yo por ahí atrás nada es que al no saber cuál arma es la mejor francotirador por ahí si no se la cambiaba este no voy a cambiar esto derrumbe de círculo inminente pónganse a salvo vale como cambio sabes lo que te quiero decir no sé cómo cambiar uff ese arma no me voy a quedar con esta me voy a quedar con este voy a esperar aquí un poco cargador esto lo voy a coger más calibre munición mina maya no lo sé pero me gustaría saber vale ya estoy a tope de la cura vale me gustaría saber por ejemplo cómo cambiar mierda vale eso es lo que no sé cómo cambiar el R1 las habilidades cuando lo sepa entrega de suministros en camino vale cuando lo sepa sería la polla pero ahora mismo no lo sé así que vale a ver si termina de cerrar vemos por dónde cae no hay ni una mira por aquí las mira he visto pocas mira vamos a coger cargador extendido este son un tío no lo sé aquí en el último momento nos vamos a enfrentar lo más grande vamos venga vamos 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 Venga, otro bueno Vamo Venga, otro bueno Venga, fuera Entrega de suministros en camino Fuera Eh, ¿no es chaleco? Tiene un chaleco, pero no tiene Es que es una putada esto, eh Vale, voy a coger esto Eh, me lo uso Me lo uso Y me lo uso Vale Se carga Y recarga Vale, vale Qué nervioso estoy, pavo, tío Que quedan siete Que quedamos siete, tío Vamos, yo estoy solo, eh Como me toca un grupo Voy a curarme Voy a curarme Eh Voy a coger Claro Coger Eso, eso Vale, diez Vale, vale Bien, 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 bien Uf Vale, estamos dentro Vamos a esperar que cierre, eh Voy a esperar que cierre Uf Porque estoy nervioso Espero que no se corte Ni nada por el estilo Que es mi primera partida, tío Que la otra se me cortó Vamos En serio En serio En serio, pavo Me lo cuenta Atención Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Yo voy a tope Tío, ¿te imaginas que ahora muero Por el cierre del círculo? Esta mina no hay Vale Vale Tranquilo, tranquilo Estamos dentro Estamos dentro Esto es esperar Esto no es el Call of Duty Que no vale campear Ni nada Esto es un Un Battle Royale He pegado tiro Pues es esto Es eso, tío Por allí hay tiros Por allí Ahí Tírate al suelo Madre mía La que está andando ahí Madre mía Aviso interno Inestabilidad importante detectada Ejecuten órdenes de evacuación A zona segura Tranquilo, tranquilo ¿Estás cerrando o no? 30 segundos 30 segundos 30 segundos Quedamos 3 vivos Bueno, quedan 2 Y yo Ya un tercero Pues esto está de puta madre Para la primera partida Atención Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Vale, lo he visto Vale, lo que han hecho es poner rejas Tranquilo Tranquilo No No No, tío Me ha visto él Era un equipo, tío Joder Pero bueno Que Arsegundo Que era un equipo ¿Sabes? Me quedaban 2 Que malo que ha sido ahí, tío Que malo que ha sido ahí, tío Le he visto la cabeza Le he tenido que disparar Pero no Al final me ha disparado primero Y el ansia Me ha podido Pero bueno, chavales Ha estado muy bien Un segundo puesto Para hacer nuestra primera partida De putísima madre Espero que os haya gustado Que le deis muchos likes Y nos vemos en el siguiente video Un beso Y hasta luego Adiós Recuerda cabeza Si quieres conseguir tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins de Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides entrar en el enlace De G2A Que lo tienes aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Makuta Harán un 3% De descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canadien, chévere?